¡Hola! ¿Cómo estás mi gente de Luz y de Amor? ¡Onna Machi Vaya! Y aquí viene Jackie con su secreto médico para la belleza, para activar esa belleza natural, esa belleza que está en ti y quizá por no conectarte con la madre tierra la ha ido perdiendo con el paso de los años. El uso de romero se ha utilizado desde siempre para activar la belleza en la mujer, en la piel y el pelo. Y vamos a preparar un tónico, un tónico hecho solamente con hierba de romero y agua. Todos nos limpiamos la piel, pero se nos olvida que es importante utilizar un tónico para que esa piel se reafirme y se vayan desapareciendo esas líneas de presión y también para darles el lustre. También para el pelo. Muchas veces perdemos el pelo por una mala alimentación, por el estrés y también porque lleva una vida muy deprisa y se nos olvida conectarnos con esos detalles que están ahí. El romero es una fuente de inspiración que nos ayuda a mantener una piel y un pelo muy hermoso. Este tónico lo puedes utilizar para el pelo y para la piel. Simplemente vas a buscar una pieza, no importa, de cristal, no importa, una pieza pero que esté limpia, con agua filtrada siempre y va a hervir romero natural. Si no tienes romero natural, puedes utilizar el romero ese que es seco, pero me encantaría que fuera natural. Pones a hervir esta cantidad de agua, por lo menos un litro, con tres ramas de romero. Eso lo hierve y por un día lo dejas enfriar. Después búscate un poteo, ya puede ser de cristal o plástico, pero que esté libre de papa y simplemente lo colocas ahí. Esto lo puedes utilizar por la mañana y por la noche. Cuando te quites el maquillaje, entonces lo utilizas como tónico para la piel, para el pelo, lo puedes utilizar también para tu habitación. Ayuda mucho a limpiar, a purificar el aire. Él te ayuda a que tu pelo se fortalezca. Ayuda también a evitar las canas. Te reafirma el color al pelo. También fortalece y evita que el pelo se caiga desde la raíz. Le da fuerza a la raíz. Te ayuda a mantener un color más brillante. El romero aporta al cuerpo vitamina B6 y B12. Aporta fósforo, calcio. Por eso es tan importante el uso del romero. Ayuda también para cuando tú tienes problemas de respiración. También te ayuda activar la energía en la fosa nasale cuando tú tienes mucha tos, cuando has sufrido de gripe o te bajas mucho la defensa. Tú puedes oler el romero. Busca aceite esencial de romero. Lo pones en una toallita tibia y te lo colocas en la piel. Pero no tan directamente, sino que tú puedas olerlo. El romero es maravilloso porque te ayuda a que el pelo crezca bastante. Te pones simplemente por la mañana cuando te vas a lavar el pelo. Te pones agua de romero, el tónico y te lo dejas. Cuando te pongas también el tónico en la cara, por favor, no te lo saques. Deja que se seque y después te pones tu protector solar. El romero es maravilloso. Ayuda a tener una piel lustrada, más joven, más tersa, más natural. El pelo lo ayuda a crecer. Evita que se caiga. Evita que las raíces, te pierdas fuerza. También es maravilloso porque evita la salida de la cara. Esa cara que a ninguno de nosotros nos gusta. El pelo te ayuda a convertirte en una mujer bélica, hermosa y natural. Dale la bienvenida al romero. Inclusive, olerlo. Un secreto esotérico. Si tú eres de esas mujeres que cuando te acuestas tienes sueño, un pesadillo, te recomiendo que pongas un poquito de romero en la almohada y verás cómo esa pesadilla tú le vas a decir adiós. Dale la bienvenida al romero en tu vida. Y atrae la belleza natural. Estos posecitos tú lo consigues en tiendas naturistas o lo puedes comprar también en esas tiendas baratas. Y son baratas. Y el romero, dale la bienvenida. Ayuda también para el aura, para el cuerpo, para la casa, para purificar el ambiente. Principalmente para tener una piel joven, bella, pero natural. Y lo más importante, que lo hiciste tú en tu casa. Namaste donde todos somos uno. Que el romero venga a tu vida a convertirte en una mujer hermosa, pero más a nivel interior. Yay, yay, yay. Ay, qué rico.